Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En el mundo del emprendedorismo y sobre todo el de las startups, hay un encuentro que se ha consolidado como el mayor de Bolivia, me refiero al Bicilat, que organiza la CAINCO con la agencia Innova. Conversaremos con Julio Silva, quien es gerente de cooperación, sostenibilidad e innovación en la CAINCO, tiene más de 20 años de experiencia en la promoción de la competitividad y el desarrollo sostenible en el sector privado y estudió, se formó como ingeniero industrial con maestría en administración de empresas. Estimado Julio, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Oscar, más bien, por abrir este espacio para comentar de los temas que son tan importantes para el desarrollo del país y en este caso en particular para el desarrollo del mundo de startup y de las inversiones. Bueno, justamente eso te quería preguntar porque seguramente hay mucha gente que todavía no conoce, no ha podido participar directamente en el ecosistema emprendedor, en el Bicilat. ¿Cuál es el concepto de este encuentro entre los emprendedores y las startups? Este encuentro es una cumbre que busca vincular a los emprendedores con inversionistas. Lo que se ha hecho en los últimos años ha sido tratar de coordinar o articular el ecosistema con varias instituciones y varios actores que han estado activamente intercambiando información, realizando actividades conjuntas, promoviendo el desarrollo de los emprendedores. Y se vio que el ecosistema emprendedor podría entenderse casi como una cadena productiva que parte por las ideas, ideas que sean innovadoras, que empiecen a incorporar más tecnología, ojalá más conocimiento también. Y que estas ideas se van incubando, se van transformando en verdaderos modelos de negocio, luego se convierten en emprendimientos que ya van al mercado, que tienen clientes, que tienen tracción, como se dice. Y que para tener un despegue mucho mayor necesitan inversiones. Entonces, en esta cadena, el eslabón más débil es el del financiamiento. Entonces, por eso se busca hacer este evento. Primero para mostrar en qué estado está el ecosistema emprendedor, pero también atraer a inversionistas y motivar a inversionistas locales, fondos que se están creando, algunos fondos que existen, de vincularse con estas startups. Entendiendo que esta startup es un emprendimiento que incorpora tecnología y que tiene un gran potencial de crecimiento. Bueno, y VCLAT justamente significa Venture Capital and Invest LATAM. Estamos hablando del levantamiento de capital para resolver el problema del financiamiento que mencionabas. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido en estas versiones que ya han realizado? Sin duda, muy interesante, dado que el ecosistema está en pleno crecimiento, no es muy conocido a nivel internacional. Nuestro ecosistema, es decir, nuestros emprendedores, nuestras startups. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante invitar a actores del exterior, fondos, pero no solamente fondos. También han venido startups y otros actores que promueven las inversiones en startups. Y en esta gestión lo que hemos hecho ha sido incorporar también el tema de inversión de impacto o impact investment, que también requiere profundizar en el conocimiento en el tema, porque hay mucho apetito de fondos, de potenciar emprendimientos que tienen un impacto social o ambiental. Lo que hemos hecho ha sido vincular ambos temas, el de la tecnología y el del impacto, para llegar a tener un alcance mayor, porque con eso han venido más fondos, no solamente los de Venture Capital, sino también fondos e instituciones que invierten en impacto. Muchos de estos invierten en tecnología con impacto, entonces ha sido una suma bien interesante lo que se ha logrado este año. ¿Y se han logrado justamente esas alianzas, esas inversiones con estos visitantes del exterior, estos fondos, las startups que vinieron del exterior? Sin duda ha habido una respuesta muy positiva. Todavía no se puede medir porque el proceso ya de inversión toma bastante tiempo. Desde el primer contacto, la primera intención, cuando venden el DEC, cuando hacen su pitch, hablando en la jerga startupera, si vale el término, hasta que realmente existe una inversión, pasa un tiempo relativamente largo, porque el due diligence, la evaluación que hacen los fondos es muy rigurosa, es muy seria. Entonces pasa bastante tiempo, podemos hablar de meses, hasta ver resultados. Pero sí lo que hemos escuchado, tanto de fondos como de los emprendedores, es que han hecho contactos muy interesantes y que están ya en pleno proceso de conversaciones. Estamos haciendo seguimiento y vamos a hacer en los siguientes meses un seguimiento para tener resultados objetivos de estos encuentros. Pero además, como también se ha hablado con estos otros fondos de impacto, hemos tenido actividades, por ejemplo, con entidades que promueven la protección del medio ambiente, que están empezando a abrir su campo de acción para decir, vamos a incorporar tecnología, vamos a incorporar emprendimiento en la protección del medio ambiente. Entonces, también estas instituciones que no son startup, han tenido contactos con fondos, con fondos que les interesa trabajar con instituciones bolivianas. Y estas, a su vez, se van a abrir a startup que utilizan tecnología para ayudar a todos estos procesos. Entonces, el impacto ha sido mucho más grande de lo que esperábamos. Eso justamente también quería consultarte. Este proceso no solo de traer fondos del exterior o startups del exterior que pudieran invertir en nuestro emprendimiento, sino también el proceso de interesar al mundo empresarial boliviano, digamos, en invertir en estas iniciativas, en estos desarrollos de empresas digitales, que ellos también puedan sumarse, por así decir, al ecosistema emprendedor. ¿Cómo ves que está creciendo, si está creciendo este interés y cómo Bicilat también puede ayudar a ello? Creo que ese es el reto más grande. Tal vez la respuesta más lenta, tal vez la coyuntura no hace tan fácil que un inversionista quiera arriesgarse a cosas que no conoce. Pero justamente el Bicilat es un espacio en el que se muestra cómo esta industria del venture capital, del capital emprendedor, se ha ido desarrollando en otros países y que es también un activo de inversión de un buen rendimiento. Entonces, han participado empresarios, no solamente en el Bicilat, sino en actividades conexas. Se han tenido reuniones con algunos family offices, que se llaman las oficinas de los empresarios, encargadas de ver dónde pueden hacer inversiones, con algunos fondos, para que estos fondos les cuenten la experiencia de cómo se puede transitar hacia invertir en startups. Pero también se ha mostrado la dinámica de los emprendimientos. Hemos aprovechado el Bicilat para tener un espacio donde se cuenta el estado del ecosistema y se han puesto en escena también a fondos y startups que están en pleno camino de inversión. Entonces, se han contado los números duros, pero también las experiencias prácticas. Se han hecho unos concursos de startups que ya están con un nivel interesante de crecimiento. De esa forma se muestra a los interesados en decir, en Bolivia, existen startups que están. Bueno, y eso también quería preguntarte, ¿en qué consistieron estas competencias que hicieron entre las startups participantes en Bicilat? Sí, para la competencia hicimos una alianza con ASEP, la Asociación de Emprendedores. Ellos fueron los encargados de convocar y de hacer una preselección. En el Bicilat les ofrecimos el espacio donde se hizo la final. Y ahí estuvieron jurados que, de forma totalmente independiente, evaluaron a estas startups, a estas finalistas y eligieron a una que fue la ganadora, en este caso la startup Pasanaku, que es una fintech que mostró los niveles de avance que existen en este rubro en particular, que es el fintech, que son estos emprendimientos tecnológicos que ayudan a la bancarización o la inclusión financiera de las personas. Entonces, eso es algo muy interesante. ¿Y qué hace Pasanaku en lo específico? ¿Cuál es el servicio que brindan? Sí, bueno, como su nombre lo indica, ayuda a las personas que juegan Pasanaku a digitalizar el proceso. ¿Y en qué ayuda esto para la bancarización? En generar información. Entonces, ahí se sabe cuál de los jugadores de un Pasanaku determinado es un buen pagador, cuál es el nivel que puede tener para pagar un crédito, por ejemplo. Y eso se asocian con bancos. Entonces, si están en un banco, hay personas que no tienen una cuenta, quieren participar en el Pasanaku, abren la cuenta, entonces se generan clientes para los bancos, se genera información y más adelante también temas de información para créditos. Entonces, de alguna forma se está llegando a población que tal vez no está, está subbancarizada para generar un buen nivel de información. Ellos están creciendo, tienen operaciones acá y están pronto abriendo en México, van a tener en Perú y están en conversaciones de hacer en África también. Entonces, es bastante interesante lo que hacen. Esta es una característica que siempre llama mucho la atención, porque en el mundo empresarial, por así decir, tradicional, bueno, lo que se busca es normalmente seguir creciendo en el país y se puede exportar. Pero las startups como que tienen una tendencia casi innata a rápidamente ir a establecerse a otros países, a otros mercados. ¿Qué es lo que motiva, digamos, esta orientación? Sí, como veíamos, una de las características de las startups es su alto potencial de crecimiento gracias a la tecnología. Entonces, lo que buscan son mercados donde puedan hacer ese salto. Para muchos emprendimientos, el mercado local o eventualmente el nacional es su techo en el imaginario que tienen en su modelo de negocio. Las startups, su techo es el mundo. Esa es una de las características y eso es lo que tratamos también de mostrar con el Bicilat. Mostrar que los casos de éxito que nos cuentan fondos que vienen de afuera, son emprendimientos que no se quedan en un solo lugar, sino que empiezan a saltar a varios países. Y eso es lo que tratamos de motivar e invitar a las startups que tengan esa visión de internacionalización. Nuestro mercado, el mercado en Bolivia, es relativamente pequeño. Si lo ampliamos a dos o tres países, es mucho más interesante. Pero si ya tienen una visión de irse a México, que es un monstruo, o pensar en saltar de continente, que eso es lo que a los fondos les interesa mucho, que tengan esa visión, sin duda van a tener mayores probabilidades de que tengan esa gran capacidad de crecimiento. Julio, entre tus responsabilidades en Lecaínco está la agencia Santa Cruz Innova. ¿En qué están en este momento? ¿Cuáles son los planes de Santa Cruz Innova para seguir apoyando el desarrollo del ecosistema emprendedor en Bolivia? Sí, tenemos sin duda el Bicilat y las actividades en torno a estas, es una de las principales, porque tiene que ver con preparar a las startups para que puedan recibir financiamiento, pero también formar a los potenciales inversionistas, empresarios y otras personas a que entren en el mundo del Venture Capital. También estamos con actividades de innovación abierta, Open Innovation. Actualmente estamos con algunos casos ya, lo que consiste el Open Innovation es que empresas que tienen problemas o que tienen necesidades de innovar o de mejorar, abren sus espacios para que las startups que ya tienen una tecnología los ayuden a resolver ese punto en particular. Una startup usa tecnología, es muy ágil, no es burocrática, tiene una visión distinta y eso ayuda a mejorar incluso la cultura de la empresa y a encontrar soluciones rápidamente. Entonces estamos trabajando en estos temas y también dentro de muy poco vamos a empezar a trabajar en la línea de Green Tech o Climate Tech, que son emprendimientos que usan tecnología y que ayudan al medio ambiente. De la mano también de otras actividades que hacemos en la gerencia con sostenibilidad o con nuestra fundación Fundaris para el reciclaje y la economía circular. Entonces potenciar estos temas también. Se ha trabajado mucho en las otras verticales y esta es una nueva que está teniendo mucho interés a nivel internacional. Entonces pronto vamos a iniciar actividades con eso y también tendremos novedades sobre estas actividades. Qué bueno, bueno, nos avisan y nos gustaría mucho seguir ofreciendo este espacio para que se puedan difundir todos estos servicios en apoyo al desarrollo empresarial en el país. Muchas gracias, estimado Julio, y felicidades por lo que están logrando. Muchas gracias, Oscar, por el espacio y sin duda el divulgar estas noticias y todas las que se difunden en este espacio realmente ayudan al crecimiento y al desarrollo. Gracias.